El pirata Cofresi. Dejó uno de los tesoros más grandes de la historia de la piratería, este tesoro no ha sido encontrado. Se cuenta que una parte de su tesoro está enterrado en Cofresi Puerto Plata. Lugar que lleva su nombre porque era habitual que visitara la zona. Se dice que son varios baúles llenos de oro, armas, prendas y monedas de oro de distintos países. El tesoro más grande jamás hallado. Roberto Cofresi fue un pirata temible. Dentro de los más temerario de los llamados pirata del Caribe. Odiado por muchos pero amado por otros. Se convirtió en leyenda por ser despiadado contra los imperios y bondadoso con los pobres. Robaba los grandes imperios de la época para dar una parte del botín a los pobres, convitiéndose en una especie de Robin Hood del Caribe. Nació en Cabo Rojo, Puerto Rico el 12 de junio de 1791. Era hijo de Franz von Cofresi, proveniente de Trieste, Italia aunque era de origen austríaco y María Germana Ramírez de Arellano puertorriqueña. Desde pequeño se destacó como marino, después como contrabandista, y más tarde como pirata, tanto en su goleta Anacome en el temible Mosquito. Este último cuando lo veían acercarse a los barcos mercantes los tripulantes saltaban al agua por el pánico que infundía. Ver el escudo de Cofresi en la bandera era signo de caos y destrucción. Una de sus varidas era la isla mona, entre la República Dominicana y Puerto Rico. Los ciudadanos lo amaban y protegían dando informaciones errada de su paradero y de su perfil. En el apogeo de su carrera, Cofresi eludió la captura de buques de España, Gran Colombia, el Reino Unido, Dinamarca, Francia y Estados Unidos siempre con una estrategia de velocidad por encima del ataque. Se decía que sus embarcaciones eran tan rápidas que poco tiempo le daba a los navíos a atacar, porque desaparecía como un relámpago, incluso se decía que era algo místico por lo cual el miedo hacia este pirata era mayor. Llegó a atacar y tomar barcos de la amada española de algunas de las colonias en América en dos ocasiones, atacó las goletas Grampus y usbeable de Estados Unidos así de temerario fue el pirata Cofresi. Cofresi era imponente, temible, despiadado y un maestro del sable y de la guerra naval, reclutaba personas del Caribe y de Europa y todo el que tenía un pensamiento antiimperialista. Se dice que buscaba la independencia de Puerto Rico y por eso su enfrentamiento a España. Se confirmó que Cofresi sacó al menos ocho barcos de gran tamaño y ha sido acreditado con más de 70 capturas en total. Quizás el pirata más exitoso de todos. A diferencia de los demás piratas, Cofresi no es, conocido por haber impuesto un código pirata en su tripulación, su liderazgo fue reforzado por una personalidad audaz, un rasgo reconocido incluso por sus perseguidores. De acuerdo con informes del siglo XIX que tenía un estado de compromiso de que cuando un barco fuera capturado, sólo aquellos dispuestos a unirse a su tripulación se les permitía vivir. El ataque constante a las embarcaciones de las colonias españolas y estado independiente llegó al punto de una alianza en contra de Cofresi. Esta alianza fue conformada por Estados Unidos, España, Dinamarca, Gran Colombia entre otras. La alianza planeó una estrategia para poder acabar con Cofresi, los barcos de guerra serán disfrazado como barcos mercantes para ver si Cofresi calla en la trampa. Luego de un tiempo el 2 de marzo de 1825 Cofresi divisó desde la cubierta de su barco el Mosquito lo que él pensó que era un barco mercante y ordenó a su tripulación que iniciaran la acción para asaltar al mercante, pero el navío que se disponía a asaltar resultó ser en realidad la goleta Usgrampus de la Armada de los Estados Unidos, que se encontraba bajo el mando del oficial naval estadounidense Hondes Loat. El buque de guerra estadounidense se encontraba acompañado de dos corbetas de guerra de la Armada Española, el San José y las Ánimas. Las fuerzas militares españolas y estadounidenses actuaban conjuntamente para darle caza a Cofresi. El Usgrampus abrió fuego contra el Mosquito y Cofresi ordenó responder a los disparos, las embarcaciones españolas también atacaron al barco del pirata. Luego de una batalla herrida de 45 minutos, el Mosquito quedó gravemente bañado, ya que era una gran desventaja 3 contra 1. Cofresi se lanzó al agua para nadar hasta la cercana costa, pero en la playa fue capturado por los soldados españoles que vigilaban atentamente el desarrollo del combate naval esperando atrapar a los piratas que llegaran a la costa. Cofresi ofreció 4.000 monedas de platas real de A8 para que lo liberaran pero no fue aceptada su oferta. Cofresi fue sometido a juicio por las autoridades coloniales españolas de Puerto Rico y condenado a muerte, siendo fusilado junto con 12 de sus compañeros el 29 de marzo de 1825. Hoy su llegado está hecho. Para muchos un héroe y para otros un delincuente. Atrévete a explorar las playas caribeña y encontrar el tesoro de Cofresi. El pirata Cofresi.